Y PURALUMBRE 2012 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Alex, saludos aquí desde el rancho Marrina, Estrellas del Jaripeo. Un gabacho, le va a dar dinero a un gabacho. Un gabacho, un gabacho, un gabacho, un gabacho. Un gabacho. Laripeo de las Estrellas de la Fuerza. Saludos a toda la gente de Michoacán. Comigo, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Ha hecho muchos conocidos a la montaña! ¡Es lo que se contaba de un cierre! ¡Viva! ¡UnaRIPsin! ¡Gracias! 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 ¡Sos caripeos 100% rechero, Rodrigo! ¡Gracias, garriga! ¡Gracias, llego! ¡Agradecimos por el solicito y colabando un aplauso para Marco! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ey, muestra, eso! ¡Vamos! ¡Anda es el hombre que le da la mano! ¡A punto de vista, señoras y señores! ¡Fuerzan, muchachos! ¡Fuerzan, muchachos! ¡Fuera gente, huelta! ¡Fíjala, mamá! ¡Júnenle a chistura! ¡Lo más osa el público! ¡Se llama Sanrio! ¡Los viertas, hijas de chistbadá! ¡Júnenle a chistbúres de caraclar! ¡Ahí está! ¡Ahí lo siento con la tienda! ¡La guilla! ¡Dicine sigue! ¡Guida su cabecera, señores! ¡Sacelo ahí! ¡Porque acaba de ver la pirata con etna! ¡Porque mucho mucho! ¡Está liando con el caldo Jojo! ¡Viva la patacina! ¡Aportarla! ¡Fieles, fieles, fieles! Corazón, barrio, cucho, venal! ¡¡Venga, vencí! ¡Otra espectaculares, señores! ¡Y todavía hay peligro! ¡Todavía hay peligro! Hay un cañé Nesto cabepezado en espera de que cruce la pierna ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Con esto nos retiramos! ¡Se van a quedar en buenos manos para el baile! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Para la gente! ¡Muchas gracias!